Lugares que no te puedes perder si visitas Valladolid y Yucatán. El día de hoy nos encontramos en Samaritana Antojería y Restaurante. Podemos encontrar comida típica de Oaxaca. Podemos encontrar tlayudas, garnachas, empanada de quesillo y todos los ingredientes son traídos directamente desde Oaxaca. Y vamos a entrar hasta la cocina de este restaurante para mostrarles cómo se preparan las famosas tlayudas en su propio estilo de la casa. Es una tlayuda, es una tortilla típica de Oaxaca. Es una tortilla de maíz, hecha de maíz en comar. Ya primero la preparación es, se le pone un poco de asiento, le llamamos otro que es el chis, que le llaman acá. Ahorita es el frijol, sigue la lechuga, el quesillo que traemos desde Oaxaca. Y en este caso la pidieron de longaniza y ya le ponemos la longaniza, ¿no? Entonces, aquí continuamos con la tlayuda, nos está ayudando Chillo, que ya es adicta a las tlayudas también. Es del día a día. Sí, ya de tanto que las prepara ya les gusta mucho. Ellos nos hacen el favor de trabajar con nosotros. ¿Cuántos años llevan en Yucatán? Tenemos año y medio, pero tenemos mucho tiempo. Este es el quesillo, lo traemos desde Oaxaca, no lo compramos acá. Se esparce por toda la tortilla para que tenga buen sabor. La ayuda que es famosa a nivel mundial, ganó incluso un premio de Latinoamérica como el mejor platillo. ¡Listo para saborear! Ahora sí, llegó el momento esperado. Vamos a saborear y a disfrutar de unas ricas tlayudas oaxaqueñas aquí en Samaritana Restaurante. Así que ya lo sabes, si vienes a visitar Valladolid, Yucatán, no te puedes perder los maravillosos y deliciosos guisos que Samaritana Restaurante tiene para ti.